www.achiras.net.es, el portal de Girón. No podemos negar estos 10 años de desarrollo en el país, estos 10 años de una gestión humana, administrativa, técnica, política, económica, que el gobierno ha vivido. No podemos negar en estos 10 años, también Girón con Alianza País en estos años, hemos dado esa misma visión económica, técnica, obras que podemos señalar brevemente, como el Parque 25 de Junio, obra total al servicio de la sociedad, obra social y humana, como la Junta de Protección, como el Consejo de Protección, la obra humana desde el centro de los adultos mayores, la guardería, la escuela especial y todo ello, lo que hemos podido hacer, esta obra arrancada desde hace 10 años, que está en el corazón de nuestro Ecuador, en el corazón de Girón, queremos continuar. Por eso, nos ratificamos como Alianza País, como el movimiento Alianza País del Cantón-Girón, nos ratificamos nuestro respaldo total a nuestro presidente Lenín Moreno. Para que esa misión continúe en el desarrollo de la revolución ciudadana en el país, nos ratificamos con Lenín Moreno a la presidencia de Alianza País para todo el país, nos ratificamos a él como presidente de Alianza País. También nos ratificamos como movimiento Alianza País de Girón, nuestro respaldo a la gestión del presidente Lenín Moreno, esto es, en la consulta popular que se nos viene, nos ratificamos en el sí a la consulta popular que se hará al pueblo ecuatoriano. La obra humana es humana, debe haber problemas, debe haber corrupción, pero allí pedimos a Dios y, en segundo lugar, a las autoridades de justicia que actúen con la transparencia del caso, en las situaciones, si hay corrupción, todos tenemos que dar cuenta de nuestros manejos económicos, técnicos, políticos. Es lamentable, algunas situaciones, como toda familia que tiene sus errores, sus confusiones, confiamos que en los próximos días o meses podamos tener una reconciliación en ese tema. Sin embargo, respetamos las posiciones políticas o de criterios que tengan nuestro ex presidente Correa y nuestro presidente actual Lenín Moreno. Nos iremos a la convención de nuestro presidente de Alianza País, que es Lenín Moreno y presidente de Ecuador. Por el bien de nuestro país, las cosas están definidas, están claras y así aspiramos, que todo ello se haga de la mejor manera para el bien de Alianza País, y en especial para el bien de nuestro Ecuador. En este país que es democrático, cada tiempo podemos hacer lo que creemos conveniente por el bien del país. Sin embargo, nosotros nos ratificamos nuestro apoyo a Lenín Moreno y reconocemos a Lenín Moreno como presidente de Alianza País. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!